Los que vayan a leer este libro y los capítulos que siguen serán probablemente hombres y mujeres de buena voluntad que quieren conocer las ideas de otro ser humano como ellos sobre el hombre y el mundo y se encontrarán seguramente algunos puntos en los que estaremos de acuerdo y algunos otros en los cuales nuestras opiniones divergirán fundamentalmente. Reconozco desde ahora que concedo a todos aquellos que estén en desacuerdo básico con las ideas que voy a exponer las mejores intenciones. Manual de la Tolerancia de Toraval Gómez, un libro que les recomendamos leer, un libro que lleva la cultura antioqueña, lleva el peso del lenguaje antioqueño a todo el mundo, un libro que va más allá de su título Manual de la Tolerancia, un título que transforma al lector, que lo conlleva hacer un recorrido por la política, la economía, por la salud, por diferentes temas de nuestra sociedad actual. 49 textos cortos que Héctor Abad nos invita a reflexionar con un tema lineal, la tolerancia. Les invitamos a que consulten este y otros libros de Héctor Abad Gómez en la red de bibliotecas de Confenalfu Antioquia. Bienvenidos a las diferentes formas de leer.